Hola gente, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a otro vídeo más. Seguimos en Icaria, Matope, en el servidor Libs. Y muchas gracias por el pedazo de apoyo que le habéis dado al primer episodio, ya que hacía muchísimo tiempo que no apoyabais tanto una serie. Así que lo que voy a hacer va a ser hacer esta serie diaria o día sí, día no. Dependerá un poquito de bastantes cosas, de si tengo cositas que comentaros o no, pero principalmente va a ser una serie muy activa del canal. Y si seguís apoyándola, seguirá así. Por otro lado, ya he creado la segunda colonia, ha habido un cambio de planes y no sé qué hacéis con vuestras vidas. Decidme qué nombre le pongo a la colonia o si no, esta tradición se va a ir a la mierda, así de claro. Bien, ¿qué cambios ha habido? He creado una colonia de cristal. Y diréis, ¿por qué Grumet? Si querías hacer la de vino, estabas muy convencido. Lo dijiste en el vídeo anterior, no sé qué. Simplemente por el bosque nivel 8 y porque no me gustaba dónde podía crear la colonia de vino. Entonces yo he pensado, para hacer la tercera colonia voy a necesitar madera y mármol. Ya lo tengo. Así que, ¿qué voy a hacer entonces? Muy sencillo, con este bosque nivel 8 va a ser súper fácil ganar la madera que necesito. Así que simplemente lo que he hecho ha sido pensar, mira, solo necesito 11.000 y pico de madera y ya me subo los dos palacios a nivel 2 para poder hacer la tercera colonia sin tener problemas de corrupción. Así que digo, pues ya está. Me saco el mármol, me saco la madera, me creo la tercera colonia cuanto antes y ya está. Así que, así es como lo voy a hacer. Otra cosita más. Ahora mismo quiero que la gente crezca aquí, pero cuanto antes. O sea, tengo 132 de 200. Me gustaría llegar al tope y ampliar otra vez esta intendencia. Y diréis, ¿por qué? Pues porque quiero sacar cuanto antes toda la madera posible. Ya os digo, un aserradero ahora mismo de nivel 8 es brutal. Aparte, creo que tendría que donar más. Solo he donado 100, que es muy poquito, así que voy a donar 100 más ahora que puedo. Y seguramente antes de irme mañana voy a donar más todavía, ¿sabéis? Entonces, ahora mismo un aserradero nivel 8 es brutal. Muchas gracias a Alpha, que no sé, no creo que vea mi serie ni de coña, pero vamos. Quiero agradecérselo sin más en el vídeo, así que espectacular. 23.000 de madera, esto es una auténtica burrada lo que ha donado. Y hasta nivel 14. Flipala. En fin, gente, lo que os estaba comentando. Cambio de planes, estamos en la de cristal. Y ya os digo, a veces pasa esto. El orden, por lo general, es mármol, vino, cristal y azufre. ¿Pero qué pasa? Pues que yo quería hacer una de vino o aquí o aquí. Las dos islas estaban llenas y me he topado con que en esta estaba la aserradero en el 8. He dicho, va a ser muy fácil para mí hacer la tercera colonia si empiezo por el aserradero de nivel 8. Así que sin más, he cogido esta colonia y ya está. Así de simple, mis planes para esta colonia. Subirlo todo a nivel 4. Me gustaría subir la academia a nivel 5 a poder ser. Quiero investigar cuanto antes. Estaba pensando en hacer dos depósitos aquí en esta colonia porque no la tengo protegida. Y si hago dos depósitos, pues tampoco estaría mal del todo. Y ya está. Tengo que hacer el escondite en todas las islas. Que por cierto, no, no me llega. ¿Vale? No me llega, pero por poquísimo. Madre mía. Bueno, eso. Simplemente todo a nivel 4. Y a partir de ahí, ir en torno a la intendencia. La carpintería me gustaría subirla a nivel 7 o nivel 8. Al igual que para la otra colonia. Y ya está. Eso es lo que quiero hacer con esta colonia. De momento. Ahora, con la colonia esta de Grummenland, lo que estoy haciendo ahora mismo es hacer ejército. De momento tengo 4 plitas, 5 lanceros. Aquí ahora mismo. Pero estoy atacando a un tío porque está inactivo. Y quiero sacarle lo que tenga. Porque sé que tiene algo ya que tiene ejército. Esto lo voy a explicar ahora. Cómo saber qué inactivos vale la pena atacar. Y cuántos recursos destinar a atacar a ese tío y de todo. ¿Vale? Lo comentaré un poquito ahora. Bueno. Yo he estado atacando a bastantes inactivos. Y os voy a decir una cosita que es súper importante. Y que parece ser que la gente no lo sabe. Tú cuando vas a atacar a alguien. Primero fijaos que su nombre está en gris. Y después, si veis esto. Maestro constructor 0. ¿Qué significa esto? Que no ha construido nada. Entonces, ¿qué significa? Que no tiene muralla. Si no tiene muralla. Y tampoco tiene generales. Es decir, ejército. Lo que tenéis que hacer es enviar un lancero. Y ya ganáis. Y si esa isla. Bueno, esa isla no. Coño, madre mía. Esa colonia. No me salía. Si esa colonia tiene recursos. Os lo vais a llevar sin ningún tipo de esfuerzo. Por ejemplo. Yo ataqué a este tío con un lancero. No tenía nada. Me da igual. Me da igual porque no pierdo nada por intentarlo. Este tenía 433 de madera. Para mí. Ya está. Así de simple. Para mí. Después, ataqué a esta también. Que también tenía 433 de madera. Pues para mí. Buenos son, tío. Y ya está. Y después ya creo que los otros ya no tenían nada. Este tenía 17. A ver. Este no tenía nada. Bueno. Los demás creo que no tenían nada. Y a ver este que acaba de... Acabamos de reventarle. No tenía nada. ¿En serio? Pero si tenía generales. ¿Cómo es posible? No tenía absolutamente nada. ¿En serio? En proceso de carga. Ah, no. Vale. Sí. Tenía 213 de madera. Bueno. Me esperaba más. Si os soy sincero. Me esperaba bastante más. Pero bueno. Algo de madera buena es. Entonces. Lo dicho. Si tiene el nivel de constructor. Por debajo de 5 puntitos. Lo más probable es que no tenga muralla. Así que enviad un lancero. Y probad suerte. A lo mejor tenéis suerte. Que quién sabe. Puede ser. Después. Si tiene... Un poquito más de maestro constructor. Pues entonces ya necesitáis arietes. ¿Y de dónde salen los arietes? De la investigación. Aquí. De la milicia. Como vais a ver ahora. Aquí está asedio. Y te permite formar arietes. ¿Cuántos arietes necesitáis? Pues para saquear inactivos rápido. Realmente. Con 6 arietes. Ya los reventáis. La muralla de nivel 1. La destrozáis como os da la gana. Y podréis atacar. Sin ningún tipo de problema. Yo lo que quiero hacer ahora mismo. Es tener. 30 oplitas. Para defenderme a mí. Atacar inactivos y todo eso. Y 6 arietes. Eso es lo que quiero tener yo. Ahora mismo. Para hacer todo eso. Y después. Otra cosita que tenéis que tener en cuenta. Es que. Lo que deberíais de hacer. Es mirar quién dona. Y quién no. El tema de donar. Ya lo expliqué en el episodio anterior. Igualmente os refresco la memoria. Si donáis. Va a ser muchísimo mejor. Ya que. Tú por ejemplo. Yo ahora mismo. He donado. 600 de madera. Que no es mucho. Sinceramente. Es bastante poquito. Y ya la habré recuperado. 600 de madera. ¿Cuánto es? Pues simplemente tenéis que dividir. 600 entre 83. Y ya está. Lo que os dé. Ese es el tiempo. Que tardo en recuperarlo. Así que realmente. Tú estás invirtiendo. En algo. Que vas a recuperar. ¿Sabéis? Así que en verdad. No os preocupéis por donar. Pero ya os digo. Tampoco donéis tantísimo. Como para que no crezcáis vosotros. ¿Sabéis? Y ya está. En cuanto a esta isla. Pues aparte del ejército. Y todo eso. Subirlo todo. A nivel 5. Y la carpintería. A ver si la puedo llevar. A nivel 10. O algo así. Pero lo más seguro. Es que voy a ahorrar. Para ampliar el palacio. Pues ya os digo. Seguramente. Cuando tenga la intendencia. Nivel 7. Nivel 8. Una cosa así. Ya crearé la tercera colonia. Sinceramente. Porque. Hay que seguir creciendo. No tenéis que tampoco. Que calentaros en plan. No quiero la tercera colonia ya. Y parar de crecer. No gente. Tenéis que ir creciendo constantemente. Entonces. Academia. Es muy importante. Nivel 4. Por si lo podéis subir. A nivel 5. Mejor. Y ya está. Y diréis. Pero Grumet. Si tú tienes la colonia de cristal. ¿Qué vas a hacer ahora? Para conseguir vino. Simplemente lo compraré en la tienda. Que por eso os dije. Que era súper importante. Mirad. Como podéis ver. Hay bastantes. Que están aquí vendiendo. Y simplemente. Compraré el vino. Ya está. Lo compraré. Y punto. Ya está. No. No tiene mucho más. Todo solucionado. Otra cosita. Que se desbloquea. Cuando. Haces la ampliación. Bueno. La expansión. Perdón. Y tienes la segunda colonia. Es que aparecen estos tíos de aquí. Este tema. Lo han cambiado un poco. Pero son. Tareas diarias. Que tenéis que hacer. Todos los días. Por eso son diarias. ¿No? Y entonces. Simplemente. Estos puntitos. Los vais acumulando. Según he leído por aquí. Cada semana. Los puntos de valor. Vuelven a cero. Entonces. Procurad gastar estos puntos. Antes de que se reseteen. Y diréis. ¿Cuándo se resetean? No tengo ni idea. No estaba cuando metieron este cambio. Y aquí no pone. ¿Qué día se reseteen? Bueno. Sí. Por el tiempo restante. 8 horas. No pone qué día. Pero vamos. Pone el tiempo. Así que procurad gastar. Los puntos de favor. Cuanto antes. ¿Sabéis? Cuanto antes. Porque si no os lo perdéis. Obviamente. Y diréis. ¿En qué me puedo gastar estas cosas? Pues simplemente. Os lo explico. Tal cual. ¿Vale? De aquí hasta aquí. Todo esto. Es malo. Todo esto es malo. ¿Vale? No os recomiendo que lo cambiéis. Si queréis hacerlo. Pues allá vosotros. Pero el precio que tiene. Y lo que te da. No vale nada. Después. De aquí hasta aquí. Es algo aceptable. Porque. 10 puntitos de investigación. Es más o menos. Media hora de investigación. Que te ahorras. Que. Dentro que cabe. No está mal. Me parece caro. Tampoco es que os lo recomiende mucho. Pero bueno. Mejor que esto. Sí que es. Después. Tema lancero y hondero. No es por hacer ejército. Simplemente es porque. Cuando los das de baja. Te dan. Dos ciudadanos. O tres ciudadanos. Y madera. Que te viene bastante bien. Y después. Estos son los premios. Que vale la pena coger. Sobre todo. Ahora mismo. La sierra de vapor. Yo diría. Que es lo mejor que hay. Ahora mismo. Para sacar más madera. Bien. Todo eso. Es lo nuevo. Que hemos ido desbloqueando ahora. Y esa es mi estrategia. Subir todos los edificios. Al mismo nivel que la intendencia. Hacer un pequeño ejército. Y. En esta ciudad. Crecer cuanto antes. Para poder producir. Todo lo que pueda. Con la madera. Con el aserradero. Y después. Los puntitos de favor. Ir administrándolos. Para poder comprar. Preferiblemente. Uno de estos premios. Si no llegáis. Pues cambiadlo. Por honderos. Mismo. Y así. Crecéis más rápido. Y produciréis más oro. Os dará madera también. Y de todo. Ya está. Así de simple. Después. La investigación. Ahora mismo. Lo que más me interesa. A mí en concreto. Es. En milicia. La balística. No necesita. Ningún requisito más. Excepto el anterior. Y así podré crear. Arqueros. Cuanto antes. Quiero hacerme un ejército. Porque lo quiero tener. Y ya está. Para defenderme. Para atacar. Para lo que haga falta. Así que me interesa bastante la balística. Pero antes. Investigaré. Mejora de recolección de recursos. Esto que te permite. Es construir edificios. Que van a aumentar el porcentaje. De lo que recojas. Yo que sé. Por ejemplo. Estás recogiendo. 100 de madera. A la hora. Pues la cabaña del guardabosque. Haría que recogieras. 102 de madera. Por decir algo. ¿Vale? Y así. Cuanto más nivel tiene. La cabaña del guardabosque. Más recoges. Y ya está. Nos vendrá genial. Para ponerla. En la nueva ciudad de cristal. Porque voy a sacar un montonazo de madera. Aparte de eso. Sacar los arqueros. Y realmente. Ya está. Tema de los templos. Medianamente importante. Pero tampoco mucho. Lo siguiente que me interesa más. Es la invención. Y el intercambio cultural. Es lo que más me interesa ahora mismo. La invención. Para mejorar el ejército. Y el intercambio cultural. Para los museos. Y hacer felices a todo el mundo. Después. Tema de navegación. Es lo que menos me interesa. A mí por lo menos la verdad. Pero culturas extranjeras. Ahí están. El tema de hacer embajadas. Ya sabéis. Pues que las embajadas. Son. Bueno. Es un edificio. Que tienes que tener. En alguna de tus ciudades. Para poder unirte. A una alianza. Y ya sabéis. Pues que al unirte a una alianza. Te da. Un chat. Una bandeja. En la cual. Puedes hablar con todos. Y pedir intercambiar recursos. Y todo eso. No hemos hablado nada. De hacer una alianza. Pero vamos. Si os mola la idea. Lo que os comenté. Yo participaré. Haré lo que pueda. Pero no quiero ser líder. Ni quiero tener. Un puesto súper importante. En la alianza. Y nada por el estilo. Poquito más que comentaros. La verdad. Simplemente. Muchas gracias a todos los que os estáis registrando. Con el link. Que dejé en la información del vídeo. Como podéis ver. Los del sombrerito azul. Sois vosotros. Que os habéis unido. Así. Por medio de mi link. Ha habido más. Pero justo en ese momento. Tenía la lista llena. Y no os tengo agregados. Ya os digo. Si no acepto a alguien. O borro a alguien. Es. A los que borro. Porque están a FK. Y a los que no acepto. Porque tengo la lista llena. Ya está. No es por nada más. Y simplemente eso gente. Voy a crecer. En torno a la intendencia. Voy a hacerme el ejército. Voy a hacer que crezca. Bastante más rápido. La nueva ciudad de cristal. Para sacar. Todas las maderitas que pueda. Y a partir de ahí. Hacer un buen ejército. Y atacar al que se merezca. Ya os digo. El tema de atacar a los vecinos. Aseguraos. De que esa personita. Pues no dona. Porque no le da la gana. Entonces ya le atacáis. Sabéis. Pero no ataquéis así. De entrada. Sin intentar hablar con él. Porque si no. Yo que sé. Es buscarse problemas. Porque sí. Así que poquito más la verdad. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Y nos vemos muy pronto con más. Chao.